Granada Granada inicia una gala artística dedicada al bardo universal Rubén Darío. Desde Plaza La Pólvora, Musas Darianas de León, Matagalpa y La Gran Sultana protagonizaron un colorido desfile por las calles de la ciudad en la alborada del primer Festival Internacional de las Artes. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira y tiende siempre hacia la altura. Dedicado a nuestro gran poeta, a nuestro gran Rubén Darío, al poeta que nos dio el rostro de nuestra identidad cultural. Esta primera edición lleva el lema, aquí nos ilumina un sol que no declina. Enriqueciendo la cultura, la belleza y sobre todo al turismo internacional que nos está visitando, dando a conocer como queremos nosotros a Rubén. Un acontecimiento de mucho valor histórico, de mucho valor cultural. Aquí, Nicaragua, se siente orgullosa de haber tenido a un personaje tan importante como fue Rubén Darío. Las ideas creativas de la juventud están puestas ahora en escena. Hoy estamos arrancando este festival y podemos ver todas las partes creativas que se han puesto. Es un gran orgullo que estemos conmemorando a nuestro Príncipe de las Letras Castellanas y recibir a los artistas de 40 países. Para nosotros es resaltar esa seguridad que también tenemos en nuestra ciudad turística. ¡Que viva! Las familias granadinas, turistas nacionales y extranjeros disfrutan de una alborada repleta de poemas, danzas y las representaciones poliflóricas de Masaya. ¡Que viva Masaya! Esta presentación sobre la cultura de Nicaragua, ¿qué piensas? ¿Te gusta? Sí, estoy muy fascinada, es tan enérgico con tantos movimientos felices. Realmente lo amo, me gusta, me encantan los colores y la música, es asombroso. ¿Qué es lo más hermoso para ti? Los colores de los vestidos. Lo más hermoso fueron los colores de los vestidos cuando se subían y bajaban. Es algo como fuego, son muy lindos. Ellos lucen tan preciosos, me encanta su energía, cómo se divierten. En general amo esta ciudad, me encantan los colores de todos los edificios. ¿Qué piensas de las personas de Nicaragua? Los nicaragüenses son de mente abierta y tan encantadores. Me siento tan feliz de poder apreciar la cultura y verla, todo es tan hermoso. ¿Visitarás a Nicaragua nuevamente? Sí, yo visitaré nuevamente Nicaragua, nos encantaría volver a Granada especialmente. Yo creo que estamos enamoradas con todos estos lugares. En Plaza de la Independencia hizo su debut artístico el dúo venezolano y se rindió homenaje a la Sonora Matancera. Este primer festival internacional de las artes también tiene sede en León, Esteli y Matagalpa. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.